Diez que cosa Joaquín? Una centena tiene diez? Joaquín? Una centena tiene diez? Unidades? Unidades? Diez? Diez decenas, chicos. Una centena tiene diez de estos. Mira Joaquín, diez, diez, ya. Y también podríamos decir que una centena tiene diez decenas y viene a ser igual a cien unidades, ¿no? Esas diez decenas vienen a ser cien unidades. Bien, Jacielito, vamos a trabajar en nuestro libro de matemática la página, lo que nos toca ahorita, la página ciento diez. Página ciento diez. Jaciel, calladito, por favor, mi amor, ya. Página ciento diez y ciento once. Sí, conforme vayamos trabajando, conforme vayamos trabajando la página o lo que yo voy explicando, ustedes van ahí trabajando en su libro, ¿ya? Porque quiero que ustedes vayan armando, trabajando su libro. En la página ciento diez, vamos a ver ahora, en la página ciento diez, quiero que observen primero lo que he preparado para ustedes, ¿ya? Los que ya hicieron silencio. ¿Qué página mismo? Ciento diez. Sí, ciento diez. Los que ya hicieron ya van a hacer silencio. ¿Para mí? Sí, mi amor, los que ya hicieron van guardando silencio y de acuerdo como yo vaya preguntando, usted me va respondiendo solamente la personita que pregunto. Y a mi vida, la personita, a la personita que le pregunto, ella me tiene que responder. Tenemos que respetarnos para poder trabajar de una manera adecuada, hijito. Bien, ahora tenemos la imagen de su libro, ya la tengo acá. También he preparado un video para ustedes, pero primero quiero que observen esta parte de su libro. Esa es la página que vamos a trabajar. Fácil, facilísimo, para poder leer los números y escribirlos, para poder leer y escribirlos, lo único que yo tengo que hacer es reconocer las centenas y las decenas y las unidades. Ya saben cuál es su lugar, ¿sí? ¿Cuál es su lugar? Mejor voy a pasar primero el video para que lo puedan observar bien, ¿sí? ¿Quieren verlo el video primero mejor? Sí, ya. Mejor voy a poner primero el video para que ustedes puedan observar bien cómo es que he preparado esta clase para que ustedes puedan identificar cómo es que lo tienen que leer. Escuchen y estén atentos, por favor. A ver, hijitos, nosotros hemos estado aprendiendo acerca de las centenas. Ya estamos aumentando, estamos conociendo un poquito más acerca de las centenas. Aquí tenemos el número 234. Tenemos dos centenas, tres decenas y cuatro unidades. Entonces, tenemos doscientos treinta y cuatro. Y ya sabes que si yo quiero trabajar solamente con las centenas, puedo ir aumentando las centenas. Por ejemplo, acá tengo una centena más. ¿Cuánto es una centena? Una centena viene a ser diez decenas, ¿no? Si tú cuentas acá, cuentas uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahí tenemos una centena que viene a ser diez decenas. Por ahí escuché que alguien decía una centena es diez unidades. Miren bien lo que están diciendo. Piensen bien en lo que están diciendo. Cien, 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 una centena es cien. Cien unidades, sí, pero ¿y diez qué cosa? Decenas. Decenas, eso. Tengan bien en cuenta, yo estoy aclarando eso, ¿ya? Ya me puedo aclarar, ¿no, hija? Aquí. Decenas, ¿ya? Entonces, yo voy a hacer que crezca esta cifra, el doscientos treinta y cuatro. Voy a aumentarle, voy a aumentarle de cien en cien. Acá voy a ir aumentando a las centenas. Entonces digo, dos centenas, ahora ya no van a ser dos, van a ser tres centenas. Entonces cambiaría, el dos va subiendo, ¿no? Sería trescientos treinta y cuatro. Aumento una centena más, sería cuatrocientos treinta y cuatro. Si aumento una centena más, sería quinientos, quinientos treinta y cuatro. Si aumento una centena más, ya no sería quinientos, sino sería seis, seiscientos. Va subiendo en las centenas, seiscientos treinta y cuatro. Si quiero seguir aumentando, sería sete, setecientos, ¿no? Sigo una centena más, setecientos, setecientos treinta y cuatro. Quiero seguir aumentando una centena más, ochocientos. Entonces ya no sería siete, sino sería ocho centenas, que viene a ser ochocientos treinta y cuatro. ¿Ves cómo va creciendo? Y si quiero aumentar una centena más, una centena más, le aumento una centena más. Entonces ya no sería ocho centenas, sino sería nueve centenas. Y vendría a ser el número novecientos treinta y cuatro. ¿Ves? Acá es donde tienes que darte cuenta para ver cómo van creciendo tus centenas, cómo es que vas a leer la centena también, ¿no es cierto? Porque tú tienes que ver acá, si quieres leer, por ejemplo, aquí ves toda la relación. Mira, a ver, ciento cuarenta y seis, doscientos once, trescientos cuarenta y nueve, cuatrocientos seis, porque no hay decenas, quinientos doce, seiscientos treinta y uno, setecientos feinte, ochocientos sesenta y tres, novecientos dieciocho. ¿Ves? ¿Qué es lo que ha ido aumentando? Acá, ¿qué es lo que va aumentando? Va aumentando las centenas. Esto es lo que ha ido subiendo. ¿Ves? Y cuando lo escribes normal, simplemente pones ciento cuarenta y seis, ¿no? Si está delante ciento, es ciento. Si está acá delante en las centenas está dos, es doscientos. Si está el tres, trescientos. Cuatro, cuatrocientos. Cinco, quinientos. Seis, seiscientos. Y así, setecientos, ochocientos, novecientos, ¿no? Y luego continúa la siguiente cifra. Novecientos diecis ocho. Novecientos diecis ocho. Es fácil escribir. Solamente tienes que observar bien tu número, ¿sí? Entonces, veamos que la escritura puede hacerse bien. Si tú observas bien, ¿qué número es el que está en el lado de la centena? Si es el siete, setecientos. Y luego, la siguiente cifra que continúa después de la centena. Si es dieciocho, setecientos dieciocho. Si es el, si en las centenas está el cinco, ¿cómo lo lees, Tiago? Si en las centenas está el cinco, ¿cómo lo lees, Tiago? En las centenas está el cinco, ¿no? Sí, ¿cómo lo lees? Cinientos. Sí, mientos, bien, ¿no? Ya, si en la centena está el cinco, y en la decena está el treinta, ¿cómo lo leerías? Cinientos treinta. Cinientos treinta, muy bien. A ver, Génesis. Génesis, si en las centenas está el ocho, si en las centenas está el ocho, y en las decenas está, en las decenas y unidad está el veintiuno, ¿cómo lo leerías? Ochocientos veintiuno. Eso, ochocientos veintiuno. Uy, estos chicos son bien hábiles. A ver, el cito. Si en la centena está el tres, y en la decena y en la unidad está el número cuarenta y cinco, ¿cómo lo leerías? En la centena, el tres. Tres. Si en la centena está el tres, ¿cómo lo leeríamos? ¿Cencito? Si en la centena está el tres, ¿qué vendría a ser? ¿Tres? Trecientos. Sí, déjenme hablar a Encito, yo soy Gabrielita preciosa, que tú sabes, mi amor. Quiero a mi Encito que me participe. A ver, Encito. Sí. Encito, dime. A ver, voy a cambiar ya, Encito. Si en la centena está el seis, 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 seis. Si en la centena está el seis, ¿cómo lo lees? ¿Seiscientos? Seiscientos, llavo, muy bien, excelente. A ver, a ver, este, Gustavo, o Saúl, no, Saúl, no, este cuatro. José, José, si en la centena está el nueve, ¿cómo lo leerías? Nuevecientos. Nuevecientos, ¿no? Y luego la cifra que continúa. Facilijo. Solamente es leer y la centena, como debe de ser, inscribirlo. Nada más facilito. Ya estamos aprendiendo mucho. Bien, entonces ahora sí vamos a ver nuestro libro para poder completar lo que tenemos que trabajar allí. En nuestro libro, vean, en la página, en la página 110. Allí hay algunos, hay algunas, este, algunos niños que están presentando sus, sus, este, sus tickets, ¿no? ¿Qué número les ha tocado a cada uno de ellos? Dice, identifica ahora, Renzo y Mía. Aquí tenemos el nombre de nuestra Mía, miren. Ahora Renzo y Mía son más cuidadosos con la luz y el agua. Por eso, su mamá nos va a premiar. ¿Y cómo nos va a premiar? ¡Ah! Con una visita al zoológico. Y ahora vamos a ver qué número les ha tocado a cada uno de ellos. A ver. El niñito, el primero dice, El número de mi entrada es siete centenas, dos decenas, cinco unidades. ¿Qué número es? Así es. Siete centenas. Es, 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 siete centenas. Siete centenas. ¿Ah? Así es. Espérate, espérate. Tienes centenas, dos decenas. ¿Qué número es? ¿Qué número es? Espérate. No, cinco. Se. Ochocientos setenta y seis. Ochocientos setenta y seis. Facialito, tú no estás mirando, Facialito, escúchame, tú tienes que mirar tu libro y tratar de mirar lo que estamos trabajando. Mira, mi amor, la página de tu libro, mira tu libro, mira tu libro. Entonces, 725. Claro, pues mi cielo, ¿ves? ¡Qué fácil! 725, muy bien, perfecto. Ahora, ese es el número que tiene el primer niño. Segundo niño, encito, ¿qué número es? El número de mía, el número, ah no, el número de la mía dice. El número de la mía es, 8C, 3D, una unidad. 8C, ¿cómo lo leerías? 831. Bien, muy bien, encito, 831 es el número de la entrada del niño que está en el centro, ¿no? Bien, ahora me lee, por favor, Ariana Olea. Arianita Olea, que me está participando, lindo mi niña. Ariana Olea. 6C, vamos a ver el número de mía, ella es mía. 6C, 9D, 4U. Arianita, 6C, 9D, 4U. Gabriela, entonces, Gabrielita. Gabriela, ¿qué pasó con mis niños? Se quedaron muditos. A ver, Gabriela, dime, ¿qué número es? 6C, la entrada de mía, mírala en tu libro. 6C, 9D, 4U. 6C, 6C, 694. 6, 6C, 832. Bien, Gabrielita linda, mi amor, preciosa, está muy bien. 6, 694. Entonces ya tenemos todos cuáles son las entradas de los niños. 1, 725. 831. 831. Y 3, 394. Jaciel, por favor, Jacielito. Bien, ahora dice, relaciona a cada niño y niña con su colegio. ¡Ajá! Dice la niña, perdón, Jaime dice, Jaime. ¿Qué dice Jaime, Antonella? ¿Qué dice Jaime? Antonellita, ¿qué dice Jaime? A ver, lee, ¿qué dice Jaime? En mi colegio hay más de 800 estudiantes. ¡Guau! Más de 800. Quiere decir más de la centena, 800 y tantos, ¿no? A ver, ¿cuál será el colegio de Jaime? ¿Colegio Paz? ¿Sí? ¿Me pregunta a mí? Sí, Antonellita, a ti. ¿Colegio Paz, colegio Alegría o colegio Bondad? Bondad. ¡Claro! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuántos estudiantes hay allí? 876. ¡Eso! Muy bien, Antonella. Entonces, llévalo a Jaime con su colegio Bondad. Hay que poner una fechita a Jaime con su colegio Bondad. ¡Perfecto! ¡Génesis! A ver, Génesis. ¡Carlota! ¡Carlota! A ver, miren a Carlota. A ver, Carlota dice, está en el, tiene, en su colegio tiene 720 estudiantes. ¿Cuál es su colegio? ¿Cuál es su colegio de Carlota? ¡Colegio Alegría! ¡Colegio Alegría! Tiene 720 estudiantes. Génesis. Y dice, Roberto, dice algo. A ver, ¿puedes leer lo que dice Roberto? Ok. Roberto dice, en mi colegio hay menos de 600 estudiantes. ¡Menos! ¡Menos! ¡Menos de 600! Entonces, ¿qué número será menos de 600? ¡Con colegio Paz! ¡Colegio Paz! ¿Con cuántos estudiantes? Con 575 estudiantes. ¡Excelente, mi amor! 575 estudiantes. ¡Regio! Y entonces ahora, llévenlo a Roberto a su colegio. ¿Ya? A su colegio Paz. Bien, Génesis. Y es fácil leer los números entonces de tres cifras. Y escribirlos también. A ver si ustedes completan la escritura del colegio de Jaime, por favor. Pónganle allí. Jaime. Yo no lo estoy completando. Está muy bien, hijita. Tiene que completarlo. Jaime, entonces, con 876. ¡Muy bien, mi amor! Pasa a la siguiente página, Danielita. Carlota con 720 páginas. Perdón, estudiantes. Sí, páginas. ¿No? Y Roberto con 575 estudiantes. Ahí entonces ustedes lo que tienen que hacer solamente es escribir. Escribir las cifras. ¿Ya? ¿Listo? Sí, Adrián. Muy bien. Excelente. ¿Ya? Ahora voy a pasar a la siguiente página. ¿Ya? Voy a pasar a la siguiente página para poder completar lo que nos pasa. ¡Uy! Aquí tenemos un crucinúmero. Un crucinúmero, qué bonito. Dice que la letra A tiene que ir el número en forma vertical, hacia abajo. 890. Escríbalo. Ocho centenas. Nueve decenas. Nuevas cero unidades. Sí, escribe el número, hijita. Escribe el número. 890. En la A pones 890. En forma vertical. B. Ahora forma horizontal. La flechita dice que va a ir en forma horizontal. Mira. Hacia allá. ¿Qué número es? 918. En forma horizontal. ¿Sí? 918. Siguiente. C. Busco la letra C. Y la letra C me dice que lo voy a escribir en forma... 857. Eso, mi amor. 857. En forma... ¿Qué forma? Génesis vertical. 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 Muy bien. En forma vertical. Arianita, o lea. Está trabajando, amor. Arianita, la D. ¿Qué número vas a escribir en la D? A ver, léelo, Arianita. Arianita. Arianita, o lea. Sí, mis. A ver, lea. La D. ¿Qué número es que vas a escribir? 395. 45. Eso, mi amor. Escríbelo en la letra D. ¿Dónde está la D? Acá. Y en forma... En forma... En forma... O... D. D. Horizontal. 795. Bien. Muy bien, Arianita. A ver... ¿Dónde está abril? La E. ¿Qué número es abril? Abril. ¿Qué número es la E? 932. Muy bien. ¿En qué forma lo vas a escribir la E? A ver... Es la E. A, B, C, D, E. Aquí está. ¿En forma horizontal? ¿O vertical? ¿Vertical? 932. ¿Cuándo está paradito qué es? ¿Vertical o horizontal? ¿Ver? ¿Vertical? Vertical. Vertical. Muy bien, Abril. Entonces vamos a poner en forma vertical 932. Gracias, Abril. Gracias. Abigail, ¿qué número es el último? Abigail, ¿qué número es el último? 155. Muy bien. ¿Y en qué forma lo vas a escribir? 5, 5, 5. 5, 5, 5, 555. ¿En forma vertical u horizontal? Vertical. Vertical. Muy bien. Uy, chicos, ustedes ya saben qué es vertical, qué es horizontal. ¿En el listo vamos a hacer trómez en matemáticas? Bien. Entonces tenemos acá ahora... A ver, la número 3 me dice forma número de 3 cifras. Uy, tú tienes que formar número de 3 cifras y aquí tienes los circulitos que podrías usar. Dice, forma número de 3 cifras con los dígitos de la derecha. Estos son dígitos. Le llaman... 200... A ver, pueden hacerlo. ¿Ya? Forma número de 3 cifras con los dígitos de la derecha. 221. Escríbelas en el recuadro. Fíjate en el ejemplo. A ver, el ejemplo es 213. Ya, está escrito. Chicos, no necesariamente... 321. 321. Ya, hazlo, mi amor. 321. Y claro, puedes hacerlo también, este, Tiago. Y si usted no grita. Hacerlo para quedarnos así. Hijo, escúcheme. Pueden hacer los números que quieran. No necesariamente los que están aquí. ¿Ya? Tú quieres... Si tú quieres, puedes usar, por ejemplo, el 7. Si lo pones el 7 adelante, ¿cómo sería? 7. 700. 700. Si pones... Si pones 7, 3, 2. 700. 32. ¿No es cierto? Si pones el 7, si pones el 3, y si pones el 2, sería 700. Tú solamente pon los dígitos y escribe el número. ¿Ya? Puedes hacer los números que quieras. ¿Ya, mi amor? Completa esta parte. No necesariamente los que están escritos allí, sino lo que tú quieras crear. ¿Ya? ¿Asielito? ¿Ya lo hiciste? No, es que lo hice el de otro día, eso. Ah, ya lo hiciste. Uy, este chico quiere avanzar su libro de matemáticas. Para avanzar. Ah, ya. Así es. Pero podrías ir haciendo de repente en tu cuaderno de matemáticas. ¿Mis? ¿Mis? ¿Le puedo hacer una preguntita? Sí, José, claro que sí. ¿Puedes mandarles la página? ¿No de matemáticas? La página es que en las otras clases no la tenía. Ya, mi amor. ¿Cuál te mando, hijita? Hijo. Hijo, ¿cuál te mando? Esas. Esas dos, ya. Está bien. Te la voy a mandar, hijita. Ok, yo no tenía libro en las otras clases. Y a mi cielo, ahora te los mando. Ahora te los mando. No hay problema. Bien, niños. Ahora en la número cuatro dice, observa la clave. Observa la clave de la derecha y realiza las operaciones que correspondan. Vas a tener que observar la clave de la derecha. Mira, la clave de la derecha me dice que esta flechita quiere decir que vas a avanzar más uno. En cambio, abajo dice, acá abajo dice que vas a retroceder menos uno. Y luego esta flechita que está subiendo hacia arriba, está subiendo hacia arriba, dice que vas a avanzar más diez. ¡Wow! Vas a aumentar más diez. Y esta flechita que está hacia abajo dice que vas a retroceder, vas a disminuir, vas a quitarle menos diez. ¿Ya? Uy, esto es para razonar. Si dice que voy a avanzar más uno, miren allí. Observa la clave de la derecha y realiza las operaciones que corresponden. Escribe el número que resume. Fíjate en el ejemplo. A ver. Seiscientos más uno. Seiscientos uno. Seiscientos dos. Seiscientos tres. Seiscientos cuatro. Seiscientos cuatro. Mira, seiscientos cuatro, amiga, ahí. Seiscientos cuatro. Más diez. Seiscientos cuatro. Más diez. Seiscientos cuatro. Seiscientos catorce. Seiscientos catorce. Bien. Entonces le aumentó una decena, ¿no? Al final, a estas unidades que iba aumentando de uno en uno, le aumentó al final de porrazo, le aumentó diez. ¿No? Seiscientos catorce. Bien. Ahora vamos a setecientos cuarenta. Pero aquí en el setecientos cuarenta dice que vas a aumentarle primero, le vas a aumentar diez. ¡Guau! Si a cuarenta le aumenta una decena, ¿cuánto es, abril? Si al cuarenta le aumenta una decena más, ¿cuánto es? ¿Cuarenta más diez? Cuarenta más diez. Cincuenta. ¡ Cincuenta! Entonces aquí sería setecientos cincuenta. Porque le está aumentando diez, mira. Setecientos cincuenta. Y sigo contando. Setecientos cincuenta y uno. Setecientos cincuenta y dos. Setecientos cincuenta y tres. Setecientos cincuenta y cuatro. ¡Tro! Sí, yo también lo hice eso. Muy bien, Rafael. ¡Ves! ¡Te quiero decir una cosa! Sí, mi Manuel. Es que tres. ¿Puedo hacer a mi manera? Aquí dice que tiene que formar un número de tres cifras. ¿Puedo hacer a mi manera? Sí, Emanuel, así es. Eso es lo que les estoy diciendo. Que ustedes pueden crear sus propios números con estos dígitos. ¿Ya? Con los dígitos, con estos números, tú creas. No necesariamente puede ser estos. Tú tienes tu propia cabecita preciosísima. Eres un niño muy inteligente que vas a hacer otros números. Eso es lo que quiero. Sí, estoy avanzando. Muy bien, Antonella. Muy bien, hijita. Bien, vamos acá. A ver, aquí sí lo quiero a Joaquín. Joaquín, Joaquín. Joaquín. Mira, mira, Joaquín. Aquí tenemos un número. 900, ¿qué es? A ver, díenmelo. 9-7-8. Ya está bien. 9-7-8. ¿Es 70 o es 60, mi amor? Es 158. Marcielito, solamente quiero a Joaquín. ¿Ya, mi cielo? Joaquín va a hablar. Joaquín, 9-7-8. Joaquín, tranquilo, corazoncito, tranquilo. 900, míralo en la decena. 9-7-8. A ver. ¡Sesenta y ocho! ¡Eso! Muy bien, Joaquín. 60, ¿no? 60. 70 es para el 7. 60 es para el 6. 9-960 y 8. 9-960 y 8. Joaquín, allí me está diciendo que tengo que avanzar. Mira, tengo que avanzar unito. Unito. Uy, aquí lleva la vida. 9-960 y 1. Mira. A ver, vamos a... Joaquín, despacio vamos a avanzar. ¿Ya, mi amor? Joaquín, ¿puedes avanzar junto conmigo, hijito? A ver. A ver, junto conmigo. 9-960 y 8. 9-970 y 8. 9-970 y 9-970. 9-960, bien, ahí recién llegaste a 970. Oye, pero este libro me quiere quitar una decena. Mira, ahí dice que le tienes que quitar 10. Menos 10. O sea, que tienes que retroceder 10. Ay, ay, ay. A ver, si acá estaba en 970 y le quito una decena. 900. A ver. Joaquín. 9-960. 9-960. Muy bien. Joaquín, 9-960. Pero sigo quitándole uno. Mira, a 9-960 le quitas uno. Si a 60 le quitas uno, sería 50 y 9, ¿no? 59. 9-950 y... 9-950 y... 9-950 y... 1-950 y... 9-950 y... 9-950 y... ¡Eso! Le quitaste uno más y terminamos. Y ahí le ponemos 958. Ay, este libro nos hace trabajar la cabecita, ¿no? Hace que pensemos, que avancemos, que retrocedemos, que retrocedan. Uy, Dios. Es que así tiene que activarse nuestra mente, ¿no? Nuestras neuronas. Tienen que trabajar. Aumentar, retroceder. Bueno, esas cosas para razonar, ¿no? Bien, chicos. Entonces, esa es la parte que hemos trabajado hoy día acerca de la escritura de números en esas páginas 112 y 100... Perdón, 110 y 101. En la siguiente clase vamos a trabajar con las siguientes páginas. Con las 112 y 113. Y yo estoy segura que ustedes ya lo están trabajando, ¿seguro? Estoy segura que ya lo van a hacer. Sí, yo ya lo estoy trabajando, mi... ¡Qué bueno, mi amor! Sí, porque ya lo vamos a ver. Y yo quiero que lo vayan trabajando porque en la próxima clase también tengo algunas hojitas que yo preparé. ¿Ya terminaron? Por favor, ¿sí? ¿Ya terminaron estas? Tengo algunas hojitas que he preparado, ¿no? ¡Sí! Por ejemplo, si ustedes ven acá, cuando estábamos trabajando acerca de la escritura... ¡Una centena, 100! ¡Dos decenas, 200! ¡Tres decenas! ¡Decenas no es! ¡Centenas! ¡Centenas, 300! ¡Cuatro centenas, 400! ¡Cinco centenas, 500! ¡No se confundan con decenas! ¡Seis! ¡Seis centenas! ¡Seis centenas, 600! ¡Siete centenas, 700! ¡Ocho centenas, 800! ¡Ocho centenas, 800! ¡Nueve centenas, 900! ¿Qué sirve? Solamente esa vez. ¡Diez mil! ¡Qué centena es! ¿No? ¡Si es uno, 100! ¡Eso ya lo hice! ¡Y comienzas! ¡Sí! ¡Pero lo que yo quiero es una cosita más! ¡Que escribas correctamente! ¡Ya! Tienes que saber escribir correctamente. ¿Se acuerdan el año pasado, ¿se acuerdan el año pasado cuando ustedes escribían? ¿Y dónde está la bala S? ¿Dónde estaba la S? ¿Dónde estaba la S? Tiene que saber escribirlo correctamente. ¿Después de la Z? ¿Dónde está la S? ¡Después de la Z! ¡Fue Z, Jaciel! ¡Después de la... ¡Después de la... ¡Después de la... ¡Después de la Z! ¡Después de la Z! ¿Ya? Solamente en estos dos números... Es donde te... Escúchame, mi amor. Solamente en estos dos números es donde tienes que tener cuidado la escritura. ¿Ya? Porque hay algunos niños que se olvidan de poner la S. ¿Ya? Y en lugar de la S la tapan y ponen solamente dos y cientos. ¿No? ¡Doscientos! ¿Ya? Entonces, esta hojita... En ese cuatrocientos, ahí no la pusiste el puntito, ahí en ese puntito. Ah, sí. Cuando tengas la hojita, tú lo vas a poner. ¿Ya, mi amor? Yo seguramente... Seguramente me olvidé, pues, hijo, porque como lo trabajo... Trabajo bastante con hojitas de trabajo, me olvido a ver. Pero tú ya vas a completar ese puntito. Muy bien, hijitos. Vamos a... Cuando tengas la hojita, lo vas a enseñar, no te preocupes. Bien, niños. ¡Qué lindo! ¿Les gusta la matemática o no? ¡Sí! 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 ¡Ya estamos en la otra clase! Sí, mi amor, ya vamos a entrar a la otra clase. No te preocupes. Ya nos vemos en la próxima clase, la última clase, ¿ya? ¡Mis! ¿Puedes decir una cosita? Dime rápido, José. Es que yo hice hasta el mil. Bueno, ya hemos avanzado hasta el mil. ¡Guau! Sí, pero sí. Muy bien.